Buenos días, gracias por venir. Estamos hoy en la presentación de los dos últimos oficiajes del club. Son casos similares, pero a la vez muy distintos, porque los dos mostramos interés al principio de mercado. Al final, por la situación del equipo, por la confección de la plantilla, estuve hablando con un subrepresentante del principio y se incorporó junto a Ale el último día. Y Ale, si es verdad que hablamos durante el playoff, no se pudo concretar porque lógicamente él hizo un número el año pasado para estar en segunda red. Nosotros no sabíamos si íbamos a estar en esta categoría y al final el destino nos ha llevado a que pueda estar aquí con nosotros, que estemos muy contentos, porque yo creo que nos van a sumar mucho los dos y son jugadores distintos a los que teníamos. Ivo, yo creo que es un futbolista de calidad en medio campo que no tenemos, que es algo distinto en su posición a lo que teníamos en la plantilla. Yo creo que nos va a dar ese plus de calidad, de último pase, de, bueno, de seguir en la dinámica del místico, en el estilo de juego que él tiene, que le gusta mucho ser dominador, sobre todo aquí en casa en Chapín. Y Ale es delantero centro, delantero trabajador, delantero con experiencia en la categoría. Yo creo que se va a dejar todo en el campo, tanto uno como otro, para que cumplamos el objetivo y nosotros estamos súper contentos porque estén los dos aquí con nosotros. Bienvenido, Alex. Ha comentado Antonio que la ropa último pretemporada, bueno, después del periodo, tu pretemporada fue un poco extraño, ¿no? Al final llegar aquí me imagino que habrá sido una liberación después de lo que has pasado en Orihuela. Hombre, como la mayoría de gente que esté un poco enterada en el mundo de segunda red, bueno, pues yo salgo de Orihuela el último día de mercado y al final encontrar un sitio como este, pues joder, es como... Lo piensas y dices, hostia, todo ha pasado por algo, ¿no? Porque al final yo he tenido bastantes acercamientos con David, con el entrenador, desde hace algunos mercados y nunca hemos podido llegar a concretar, por lo que ha dicho Antonio también, cuando ellos contactan conmigo en el último mercado, todavía estaban en playoff, no se podía concretar nada, ¿no? Una propuesta firme o no, era complicado, pero bueno, que al final las circunstancias se han dado así. Yo estoy súper agradecido, como, bueno, ya he publicado en mis redes sociales, que al final un club grande como el Jerez Deportivo Fútbol Club cuente contigo y más en las circunstancias en las que lo ha hecho. Y lo que sí voy a intentar es acoplarme a la buena dinámica que tiene el club, los jugadores, la piña que hay y a tratar de aportar un poquito más y devolver realmente esa confianza de haber apostado por mí en el último momento. Lo primero que vi es que físicamente hay un nivel muy alto, o sea, yo entré al vestuario y dije, hostia, esta gente parece futbolista profesional, ¿sabes? Y otra cosa que me llamó mucho la atención y que creo que es muy importante hoy en día es la sinergia que hay entre jugadores. O sea, todos los chavales parece que son amigos de antes, hay muy buena energía, nos han acoplado muy bien tanto a Iván como a mí y yo creo que eso, en una categoría como la segunda ref, en la que el nivel realmente está muy compacto y es muy parejo, yo creo que eso puede ser diferencial, realmente. ¿Qué esperas un poco del año? ¿De cómo sería el año personal y globalmente del equipo de esta temporada? Pues personalmente lo que yo creo que voy a aprender mucho aquí va a ser exponerme a un público y a una grada de fútbol profesional porque al final la afición del Jerez Deportivo o Fútbol Club, pues ya he visto cómo es, están muy muy atentos en redes sociales, hay mucho movimiento donde vas te conocen y al final pues exponerme también a eso a nivel personal para ver si estoy capacitado para dar el siguiente paso. Y a nivel colectivo, pues los objetivos que marque el club, lo que se proponga el club y yo intentar dar pues por lo que estén buscando de mí a la vez que intentar que sea paralelo a lo que yo busco de mí. Bienvenido como Alex, un poco la misma pregunta que a él, ¿cómo te has encontrado el grupo y si te esperabas un nivel tan alto como él? ¿Qué hablas? Sí, la verdad que gracias a Dios he tenido experiencias también en esta categoría y bueno, no me esperaba, como bien ha dicho mi compañero, que hubiese ese nivel físico, sobre todo corpulencia y velocidad, algo que en esta categoría es súper importante y al final pues a los jugadores creativos, como ha dicho Antonio, como yo me considero, pues nos da muchas alternativas para elegir un buen pase, una buena situación y la verdad que ha sido muy bueno ver que el equipo está así. La competencia siempre es buena, te hace crecer, así te va a hacer crecer tela, porque tienes competencia para elegir. Sí, bueno, la verdad que el llegar aquí no me ha hecho en ningún momento mirar la competencia que tengo. Creo que un futbolista es en lo que menos se tiene que fijar y creo que en cualquier situación se lo va a encontrar, pero bueno, es bueno siempre tener competencia y yo estoy aquí también para aprender. Al final llevo muy poco en esto del fútbol y creo que tengo que aprender, además considero que hay gente muy buena de la que tengo que aprender y seguir dando lo mejor de mí. Antonio, has dicho que eres un futbolista diferencial, que no había una de tus características en la plantilla. ¿Tú qué piensas que puedes aportarle al equipo? Bueno, lo principal, el trabajo, el esfuerzo y el compromiso, pero creo que sí que puedo aportar ese último pase, hay en tres cuartos de campo verticalidad o bueno, organizar también me gusta mucho y bueno, en general ayudar al equipo. ¿Y qué esperas del año? ¿Qué esperas de este año personal y colectivamente? Pues colectivamente los objetivos que marca el club, creo que va a ser un año muy bonito, creo que el club se merece dar un paso más en esta categoría y asentarse y bueno, creo que se ha formado un equipo para hacerlo y no me cabe la menor duda de que con el grupo que hay se conseguirá. Y a nivel individual, pues mejorar todos los aspectos que quiere mejorar un futbolista. Al final no considero que tenga ningún techo y lo que quiere es mejorar.